Donar sangre es regalar vida. Un gesto tan sencillo como este es capaz de devolver la esperanza a otras tres personas, receptoras de hematíes, plaquetas y plasma. La sangre es un tejido líquido que no puede sintetizarse en el laboratorio. Solo nuestro organismo es capaz de crearlo. Por eso la importancia de este regalo es vital. De no ser por los donantes, las transfusiones, imprescindibles en el día a día, no serían posibles. Los vecinos de Arroyo de la Encomienda han demostrado estar muy concienciados con esta realidad. Su respuesta al maratón de donaciones convocado por la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid ha sido ejemplar. Algunos repiten, pero para otros ha sido la primera vez. Ya he donado en cuatro o cinco ocasiones anteriormente. Ya tres veces creo que no está. No, no, es la primera vez que dono sangre. Porque llevo años y años y años diciendo que lo iba a hacer y un día por otro pues no lo había hecho. Y ya hoy que está algún amigo y dice, oye pues mira que hay yo y tal, yo voy a ir. Pues ya vamos. Yo casi siempre que vienen a la flecha vienen hipercoro aquí, dono. No lo sé, pero la gente debería concienzarse y la verdad que debiera de donar más. Cuando hay vidas en juego no hay excusas que valgan. Toda persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos y goce de un buen estado de salud puede donar. Es un método fácil, seguro e indoloro. Nada, no se siente nada. Yo por lo menos no siento nada. Nada, el pinchazo de al principio pero que nada, que no es ni como que te picaras con una fila, nada. Empecé el año pasado a donar una vez al año porque he pasado los 65 años. Sí, pero antes siempre era pues dos o tres. Ya lo saben, anímense a regalar vida, anímense a donar sangre. Entiendo que es una cosa buena, ¿no? Que algún día nos pueda faltar cualquiera de nosotros y pienso que es importante. Cualquiera podemos tener un accidente de tráfico, una enfermedad y necesitarla. Entonces si no viniéramos todos a hacer esto... Creo que es un buen acto solidario. Yo creo que uno se siente hasta mejor, ¿no? Después de hacerlo.